Música Queremos saludar a Juan Adelín El Pingo que ya nos acompaña Queremos saludar a mi amigo El Bolero Que bonita caja de mi amigo El Bolero que trae Nada más y nada menos El Bolero Panchero Que linda calcomanía Llega en su juicio, se pone pedo, luego se pone grifo Y se va a dormir Un gran saludo a mi amigo El Bolero que ya nos acompaña Es especial para mis amigos los chicos locos Activos BBC, los uvas y los pequeños amigos La gente desde Isla Huaca Que bueno que nos acompañen Papá Ejado Mauricio, la gente de Sonillera desde San Lorenzo Cotecos y Nacatepec Ya presenten con sonido Pancho Hoy en la merced en este sitio Muy especial dice Balanda el 12 en la merced del Boca Sechipote, Cerrolas, Al Gutiérrez, Sanachino y El Buitre La pequeña Jessica y la botella del sabor El amigo Miki Que ya está presente con nosotros Y claro mis amigos los 4 Fantásticos del Peñón Muy especial para Pablo, Mario, Toto, El Gurino El Chato, El Pedrino, El Tochito, El Cuica, El Choco, Memo El Lucas, para Liz, para Emily Para Ángeles, para Fernet Para mi caranito Lecaría, Masechino y El Borrego 4 Fantásticos del Peñón de los Baños 1000% Pacheros de corazón Hoy nos acompaña mi amigo Claro que sí la familia Maya Ya está presente con nosotros Amigo Juan ya está presente con nosotros en especial Para mis amigos desde Sonido Orizaoco Desde Tacubita la Bella Para el Mosca y su sobrino el bebé Yo espero que nos acompañen Dice desde Charco Venimos los casi guapos De Yotzingo, el negro japonés El guapo mayor Saludo para ellos Y ya nos acompañan Siempre con Sonido Mase un saludo a esa gente Que nos viene acompañando Saludo para la familia Maya Que nos viene acompañando en especial En esta tarde Para saludar a Toño y los RK Para Sochi Que está presente con nosotros Voy a agradecer Para la organización Eka Forever Un saludo para ellos Que nos vienen acompañando en esta tarde Dice como sonideros Mi saludo Vienes de corazón Para Sonido Halloween Y ya nos acompaña Desde Villa Nicolás Romero Saludo para ellos De la misma manera Para los hermanos del sabor Discos Benji El Tepito Discos Juanito Discos Chabelita Puros hermanos González Puro Tepito Saludo para esa banda Y ya nos acompaña Vamos adelante con música Y qué mejor Nada más y nada menos Una de las grabaciones sabrosas Que hace más o menos Unos 30 años Sacara mi gran amigo El Chivo Allá con el Tilico Cali no recuerdos Saludos a Igar El oficial amigo El Chivo La gente de Sonido Sin Nombre Hoy nos está acompañando Y le dedicamos La siguiente melodía Para toda la banda Que pues ya está presente Con nosotros en esta noche Y se nos dedicamos A la Visejando los Villas De San Pedro Artupal Y ya están presentes Con nosotros Así es que Vamos a la pista señores Todo mundo Esta es una de las muchas historias Que suceden conmigo Primero fue el susto Cuando comenzó la guerra Vamos a bailar todo el mundo A la pista señores Esta es una de las muchas historias Que suceden conmigo A lo que sacara mi amigo El Chivo El susto cuando Hace como 30 años Con el Tilico Pues era prohibido Andale mi Chivo Con dinamita Y todo esto sin contar Llegó el payasito capullo Con saludo Con la historia de la chica del coro De mi Cadillac Al mecánico hace días Hace tanto tiempo La organización que payaso Y como necesito Coque coqueto y la loqueto Más de la revista Mejor conocido como el Jerry Y el Chancurata Quizar mi Cadillac Pichar mi Cadillac Pichar mi Cadillac En esas circunstancias El patrón me sufrir Como dice Dame ya el tacharro Que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac Se reparaba Y usaba su perol Pichar Llegó la familia A los cuadros Pero el pichar Pichar La señora de Arado Y el Arranque La señora Estela Y la señora Yolanda El amor un poco retrasado El bonita de la censa El loco atacado De San Vito Hoy nos acompaña el nariz Estaba a ver a aquel perro Ese 500 Sonido Barranquilla Ponte mi cacharrito A una gran velocidad De 3 millas por hora Para ver si camaradas Los amos de la noche Granos y el bolas Una morena a milito Ellos son pancheros Quiero revisar mi cadillac Pipo piru piru pipo En esta circunción Marcamalla No te quiera que se encuentre Dame ya el tacharro Que en el fondo Y la gente del pello De los baños son La vida se reparaba Y usaba su perol Pipi Esa cafetera Era un perol Pipo di puri puri pipa La rueda Para irme Para chivijare El freno frenaba Un poco recta La gente del grupo Escorpione Bicho Loco loco Atacado De San Vito Si señor Para que Luba Tener la farsa En la vera Que el perol Ya presente Sonos, sonos, sony Ponte mi cacharrito A una gran velocidad De 3 millas por hora Recorrí por la ciudad Y cuídos Acompañe el barralí La banda de padrino Ya gozando La chica se prendió De mi pelo Ay mi amigo Jorge Espíritu Pinto Callo Allá nos vamos Esa pabrido de Petlapa Allá en su cumpleaños 24 de noviembre Todo gratis amigo Mánchale Para Carlos Llegaron producciones humano Mi compadre Álex de Jalpa Esa esposa blanquita Hoy Estaban encantados De montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo Yo me estoy encargo Para Pajito Mix Que lo vino Quien se huevó En mi caudillo La banda de su amiga Pero Pero Pipo En esas circunstancias El patrón me sugiere Para mis amigos Los farmacios Pajando en uso La torpe Si me lleve Suando en cadilas Poromando y zapalapa Me gustaba tu perol Para mi amigo De esa calle Allá nos vemos En Fuentes el baño Pero 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 Ajá La rueda de Arabo Y a la ranquera de mano El freno frenado Un poco retrasado Cenado como un Palos y la calzana Chico loco Sanaditos de la veintiuno Taba pena ver Aquel perol Pero 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 Palpuchocas del Oriente Por Vitorio 5 Son Correleones En la fe En Santa Marta Al latito y uno Los bolerianos En Temito En Amilado Que montón Pipipo Hace treinta años Son sonido mancho Mi canalito Mi canalito Cerebrado su comproyo Sallé en Santa Marta De parte De toda la familia González Y muchas otras chicas Para mis canalitos Los mimados De mi amigo Iván Para el Tio Chucky Todos los anzarios Mi canalito Paquito y Bolita Cebedo Van a de la merced Lleve pa'lante Pa'quitate Cádiz ya está listo en español, lavado y preparado y pintado de verdad. Venga sabor y dice, quiero revisar mi Cádiz. Para sonido, gana, exilio, pinto, guirá, nos acompaña. Esa circunstancia es el patrón me sugirió. Esa bandota ya está hablando. Mi papá de Ramón J.B. Cádiz la se repa. Chébrea, gana. Ahí va. Esa cafetera era un pedón. Puri, 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 pa. La rueda era de arado y el arranque era de mano. Los dragones de Sur Carolina. Un poco rectado. Dragón, conejo, bueno, César, barbibre, de Rosario. De San Vito, palbegueño, así. Sí, vamos mancheros, en brazo. Era que el pedón. Puri, 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 pipa. Ponte mi cachaca. Chávez y el Diego. Superbando y dieta negro de la Tránsito, oye. Y cuando yo pate. Pa' mi mente, mamata de la sala, el famoso charal. Pa' Miguel, palbeca y materno. Yo de mi pedón. Puri, 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 pipa. Mi amigo Ricardo. La gente de la calle 8, San Martín, llegaba. Pip, pip. Quiero revisar mi cadilá. Pip, pu, piru, piru, pipa. Mi comadre la patrí. La gente del patrón me subí. Ay, pinche patrí. La carro que en el fondo apareció. Llegó el mercado en Puerto Rico. Paraba y usaba tú. Mejor conocido como el carito de superhéroes. La cafetera era un pe... ¡Elo! Pip, puri, 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 pipa. La rueda de la tránsito. Llegó que hay gente. Llegó que hay con sonido, mancho. Para sonido, pan, gango. Otro, reto. Tata, tres, a tres. Estaba como un loco atacando. Y no baila como puedas. Y yo, pipi, daba pena ver a aquel pe... Mi amigo santo se te pito. Pim, pa. Pote mi cacharrito a una gran velocidad. De tres millas para... Para mi sacado, los hombres se negan. Para el crema. Yo paré una morena. Para el pajarito. Para el pescadito. Y tocha la banda. Que se prendió de mi perón. Pim, puri, puri, pipa. Para el colegio de bachilleros, diecinueve. Y muchas otras chicas que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pasa el tiempo, yo me estoy encariñando más y más. Pipi, este callar... Hoy nos acompaña mi compadito, el collillo y la perra. Pero el cal... Ejército de Orestes. Y el taller. Lavado y preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ahí va. Palpito. Pipi, mi corazón quedó en el... El chilaquillo y un gloria batancera. Bueno, ustedes me perdonan. Mi compadre que hay una de la impulsora hoy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. A mi canalito el escojado. Por causa de mi cacharro, ¿sabes? A mi canalito el escojado. A mi canalito el escojado, ¿sabes? Y eso es diferente, te pito. Pipi, chao. Pipi. Chao. Continuamos adelante, señoras y señores. Esta tarde estamos de aquí. Esta 55 aniversario, Mercados de la Merced. Hoy con mi canalito, maquitos, bonitas, se ven. Bienvenidos a la participación para música, ritmo y el sabor.